Dos Deportes Noticias La cobertura de Todo Deporte Noticias en Catar es una presentación de Naux Antioxidantes Naturales, COPE Alianza, JP, la marca Pura Vida de Costa Rica, Ferretería Repunta, Liberty Express, Fomor, Venta, Instalación y Mantenimiento de Equipos para Gasolineras, Grupo Gasotica, CVS Farmacia, la farmacia de todos, Grupo DICOM, Biotest, Laboratorio de Análisis Clínicos y Soluciones Eléctricas, Materiales Eléctricos. Saludos estimados amigos, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a una nueva entrega de este TDN Mundialista especial que iniciamos el 18 de noviembre y que concluiremos el próximo 4 de diciembre. Por el día de hoy nuestra sexta entrega ya en cuanto a lo que ha sido este desplazamiento hacia Catar con este esfuerzo que llevamos a cabo con mucho gusto, con mucho compromiso también para pues entretenerle, para ilustrarle, para informarle de acuerdo con nuestras posibilidades. Bueno, como logran apreciar el día de hoy debidamente acondicionado, debidamente pues con la indumentaria de los árabes y es que pues en cierto modo hay que, por qué no decirlo, sentirse uno de ellos, sentirse parte de esta cultura que es tan vasta, que es tan amplia y que pues indiscutiblemente nos permite también llevarle a todos y cada uno de ustedes esta posibilidad. Bueno, pues vamos a continuación a hacer un recorrido, una descripción respecto a lo que es esta, la visla previa de lo que implica que las personas pues tomen este, si se quiere, este servicio de dromedarios en cuanto a lo que es el trayecto que deben abarcar en el desierto acá en Catar. Cada una de las personas pues que quieran hacer ese trayecto deben desembolsar un total de 100 Riyales Cataríes, eso viene siendo aproximadamente unos 36 dólares, ahí puede usted hacer la conversión, vendrían siendo aproximadamente unos 18 mil colones más menos, de manera tal que pues ahí usted pues tiene la oportunidad de tener las consideraciones al respecto. Mientras que también la otra pues si se quiere el otro animal que es sumamente particular y característico es el halcón pues que en este caso son prestados para la fotografía, para que se coloque en el brazo y que pues indiscutiblemente tengan la chance, tengan la oportunidad de inmortalizar el momento. Cada una de las personas tiene que desembolsar en ese caso 20 Riyales, allí si es por mucho más accesible el precio al que deben acceder cada una de las personas y que pues obviamente son cientos, la verdad en el marco de la Copa del Mundo quienes se desplazan al igual que lo hemos hecho nosotros para esta actividad. De esta forma entonces indicar que cada uno de los tours tiene una duración aproximada de unos 45 minutos a una hora y que pues también se me escapaba un detalle, también es importante dar a conocer que las personas que quieran, como muchos les hemos observado sobre un dromedario o sobre lo que popularmente nosotros en Occidente conocemos como los camellos, bueno para únicamente poder subirse y tomarse la fotografía igual hay que desembolsar 20 Riyales, unos 3.500 colones aproximadamente. A continuación entonces parte de lo que es este material que con mucho gusto hemos recabado estimados amigos en Todo Deporte Noticias, en el marco de esta pues ya una nueva entrega del TDN Mundialista, que lo disfruten. Bien amigos, en Todo Deporte Noticias con el desierto catarí de fondo, la bandera obviamente de esta pues de esta nación o de este estado que nos da la bienvenida, hoy pues teniéndoles la ilustración de estos dromedarios tan populares, bueno este descansando excesivamente si se quiere, y estamos acostumbrados a verlos de pie o bien echados como normalmente acostumbran las bestias. Acá pues haremos un recorrido breve si se quiere para que usted tenga un poco más en detalle como es donde están aparcados, las tarifas, la cantidad que hay, cuánto se dura en cada uno de los recorridos. Mientras, aguardan por ahí los vehículos también que les llevarán a cada uno de estos visitantes, a cada uno de estos turistas hacia su recorrido por acá. Entonces toman o emprenden el recorrido a esta familia que son argentinos creo, sí, mexicanos, ok, mexicanos. Entonces que la pasen muy chido como dicen ustedes mismos allá en territorio azteca. Bueno, México que precisamente para esta jornada ya ha tenido su presencia en esta Copa del Mundo de Qatar 2022. Seguimos acá con este recorrido contra sol, algo cálido, sí, sin embargo pues las condiciones climatológicas han sido sumamente benevolentes, sumamente favorables, no está tan caliente como en junio cuando nos hicimos presentes para el repechaje que le otorgó a nuestra selección, el último cupo de clasificación a esta Copa del Mundo. Temperaturas sumamente normales de entre 22 y los 33 grados Celsius. Nada que extrañar respecto a nuestro país. Bueno, acá en este patio si se quiere, en este parque hay un total de 55 dromedarios o lo que para nosotros habitualmente conocemos como camellos. Esa es la cantidad. Las personas pues que decidan adquirir estos servicios tienen pues dos opciones. Opción uno es poder subirse, poder tomar la foto. Por eso los turistas desembolsan 20 rillales, es decir unos 3.500 colones. Mientras que quienes sí los desean para llevar a cabo un tour como estas personas que les vamos a realizar el encuadre en la parte alta en donde se inicia el desierto qatarí. Bueno, pues precisamente si ellos, los turistas desean hacer un tour de esa naturaleza que dura aproximadamente entre 45 minutos y una hora deben desembolsar 100 rillales. Eso viene siendo 36, 37 dólares estadounidenses. Ahí usted puede sacar la proporción respecto al tipo de cambio que es tan fluctuante en estos días en nuestro país. Y le dará pues aproximadamente redondeándolo unos 20 mil colones es lo que deben desembolsar cada uno de los turistas. Es decir, están esas dos posibilidades. Ella toda pues elegante, toda fachenta como decimos en Costa Rica, aguardando pacientemente por clientes. Y pues muy coloridos, la verdad los visten muy llamativos en ese primer patio. Hay uno más, otro que está precisamente al frente y también pues este que nos conduce a una tienda beduina. Bueno, ya vamos a estar también ingresando para que ustedes tengan un poco más en detalle lo que es este recorrido o esta multiculturalidad que se da cita acá en Qatar como parte de esta Copa del Mundo. Las banderas obviamente que engalanan o que pues hacen más que un elemento distractor, un elemento distintivo respecto a lo que implica, lo que significa que esta nación árabe, la primera en la historia sea y tenga esa oportunidad de albergar una Copa del Mundo. La máxima actividad atlética a nivel de lo que es el deporte rey que se denomina como lo es el fútbol. Y por acá pues cada vez se hace más frecuente la presencia de turistas, la presencia de visitantes, quienes pues entonces vienen y buscan exactamente o cotizan los servicios que van a recibir. Mientras otros ya vienen llegando del tour o vienen llegando del recorrido que decidieron afrontar o emprender para hola, para lo que es tener esta oportunidad, esta vivencia. Hablan castellano, ya vamos a conversar con ellos puntualmente para que les relaten a ustedes amigos en todo Deporte Noticias. Lo que ha significado esta vivencia, ese poder decir no solo estuve en Qatar sino viví un poco de cerca lo que es esa cultura. Por ahí unos van, otros vienen, es el vaivén del día, de la jornada. Mientras tanto los propietarios de los vehículos, bueno una técnica bastante particular. Si se sabe que se va a ir a andar en arena pues le quitan un poco de presión a la llanta para pues que tenga obviamente un mejor agarre, un mejor amortiguamiento. Y obviamente evitar situaciones que lamentar todas, por no decirlo que todas en su totalidad son de esas tan particulares, muy populares acá en el estado de Qatar. Y también por supuesto en cuanto a lo que es en nuestro país no son ajenas, predominan las blancas sí, pero también las hay de otros colores como esa pues gris evidentemente que usted logra observar. Y también este que es tan característico, el halcón, pues evidentemente las personas que decidan venir a inmortalizar el momento acá, entonces para tomarse una fotografía pues tienen la oportunidad de pagar 20 rillales, reitero unos 3.500 colones aproximadamente respecto a lo que es el poder posar con el animal para tomarse la fotografía. Aparte entonces de las situaciones que le ilustramos estimados amigos y que usted vive junto a nosotros en todo Deporte Noticias en primera fila en palco VIP como siempre lo hemos dicho para que usted no se lo imagine, para que no se lo cuenten, sino para que lo viva junto a nosotros en esta producción que con mucho gusto hemos llevado a cabo ya desde hace 11 años recientemente cumplidos. Y eso obviamente nos compromete a seguir ofreciendo como siempre lo manifestamos, un producto de calidad e innovador. De la misma forma en que lo hicimos en el repechaje, de nuevo, Todo Deporte Noticias estará en Qatar, ahora para mostrarle cómo se vivirá la gran fiesta del fútbol mundial. Del 18 de noviembre y hasta el 4 de diciembre, no se pierda nuestro especial desde territorio qatarí, en el que ilustraremos todo respecto a la actividad que paraliza el planeta alrededor de un balón de fútbol. Los esperamos. La verdad es que me llevo una experiencia diferente a lo que se te vende normalmente, te dicen que hay muchas restricciones y obviamente si tú estás cuidando y estás respetando todo lo que ellos creen, la verdad es que te la pasas muy bien. En Zoukou Akif hay mucha fiesta en el buen sentido, convives con todo el tipo de culturas, las árabes, americanos, europeos. Entonces la verdad es que es una experiencia única, me estoy llevando una muy grata experiencia de Qatar. ¿Va a subir, va a ir a hacer el tour del camello o del romedario? Lo acabamos de hacer, fuimos al recorrido, es más o menos como 45 minutos, después en las dunas, es una experiencia única, la verdad es que nosotros no tenemos desierto, bueno, pegado a Estados Unidos, pero es otro tipo de movimiento el que se da ahí, más como migratorio. Y aquí la verdad es que la gente es muy amable y pues vengan por favor. Sí, está increíble ver todas las cosas que hay en este país, muy exótico, muy diferente, una cultura que es muy enriquecedora y conocerla pues se nos quita un poco la ignorancia a todos, todos latinoamericanos. ¿Va a ir o ya fue al tour en el desierto, en vehículo, con la adrenalina a mil por hora o va a ir en camello? ¿Cómo ha estado el tema o qué tiene planificado? Hoy tengo planificado ir a las dunas y al rato mis hijos y mi esposo ya subieron ahorita en camello, yo pienso ir en moto, yo soy un poco más intrépida, me da un poquito de miedo los animales. Realmente es muy emocionante esta aventura porque es algo que nunca imaginamos, venimos de Latinoamérica y esto encontrarse acá es una maravilla, nada que uno pueda solamente soñar, sino que ya estar aquí uno se asombra mucho de las cosas que ve, es muy hermoso y realmente las cosas que están acá son increíbles, indescriptibles. Peor venir a mil por hora por acá con la persona que nos llevó a hacer el tour, nos tenía pero como locos en el carro, en el vehículo y es una experiencia muy muy bonita, muy bonita, muy hermosa. Bien, y como se estila también, los turistas tienen su espacio, tienen su lugar, mientras aguardan por sus familias o sus amigos, entonces en este caso pues deciden descansar. ¿De dónde son? ¿De dónde van? Bueno, Canadá que debuta, si se quiere también en esta Copa del Mundo y que el próximo, la próxima Copa del Mundo, Estados Unidos, Canadá y México serán los anfitriones, de manera tal que pues le sabemos también con buenos dotes respecto a la práctica del fútbol, soccer, como popularmente se le conoce en el norte del continente americano. Bueno, sin lugar a dudas, la bandera más popular por estos días en todo el planeta, bueno, obviamente siendo casa, siendo anfitriones de la Copa del Mundo no podía ser menos. Por acá, pues una especie de fondo, si se quiere, que es habilitado con ciertas dotes, cierta presencia beduina, sin embargo, para que la gente pueda venir, tomarse la foto, compartir un rato, refrescarse dentro de lo que cabe, aunque al puro sol es algo complejo, la verdad. Y ahí también pues parte de esos tours sumamente fuera de serie que se dan también los en helicóptero, obviamente hay para todas las posibilidades, para todas las capacidades de pago. Acá lo que decíamos, nos dirigimos hacia una tienda beduina, en donde la gente, cuando obviamente se puede, se vienen, se reúnen un poco en este container y comparten por ahí. Recordemos que el estadio Albaid precisamente tiene estos motivos, fue diseñado con base en este tipo de habitamentos y tiene esa particularidad. Por ahí también los trajes, obviamente los propietarios los dejan listos para cuando vengan tener sus vestimentas listas. Es todo completamente alfombrado con esta presencia, rectángulos, rayas, triángulos, en fin, una variedad, la verdad. Y acá pues también parte de indumentaria para damas que decidan venir o bien de quienes están por acá presentes, también para brindar servicio a los turistas en este caso con el motivo de la presencia de tantos y tantos en el marco de esta Copa del Mundo. Por acá entonces es parte del acercamiento que le llevamos a cada uno de ustedes, estimados amigos, en cuanto a nuestro trabajo muy satisfactorio que llevamos a cabo, a sabiendas de que lo hacemos de acuerdo con nuestras posibilidades y a sabiendas de las limitaciones. No tenemos el músculo económico de un monstruo televisivo si se quiere, pero pues sí tenemos mucho deseo de hacer las cosas bien y por ende de acercarle y de informarle a todos y cada uno de ustedes respecto a lo que es este país exótico como al puro inicio de todo este periplo. Nos lo dijo en la entrevista el señor Luis Fernando Suárez, director técnico de la selección costarricense, lo que era el llamativo de un país exótico como este. Por acá entonces turistas también que de Europa deciden venir a pues decir y a consolidar y confirmar también y mortalizar el Yo Estuve en Catar. Bien amigos, finalizamos esta entrega pues obviamente con un invitado de lujo, propiedad de nuestro amigo, aquí se hacen amistades también, Yarrá, quien es el propietario de este halcón, uno de los animales que tiene más asiduidad, que es más perseguido, bien entendido el término, para pues tenerlo como indiscutiblemente una mascota exótica como lo es este país. De esta forma entonces y con este bellísimo animal, con esos destellos blanco con negro, blanco que predomina negro en su pecho y con los dromedarios de nuestra espalda, entonces estamos concluyendo, estamos finalizando una nueva entrega de este TDN mundialista. Pues esperamos indiscutiblemente satisfacer sus necesidades, satisfacer su gusto, su exigencia si se quiere, porque lo hacemos con mucho amor, con mucho afecto, con mucho cariño en pues este compromiso que hemos adquirido de nuestra cobertura en la Copa del Mundo. De esta manera entonces nos reencontramos en una próxima entrega, siempre con temas o con pues el entorno turístico, las tradiciones, la cultura de este muy vasto país qatarí. Saludos. Todo Deporte Noticias Mundialista llegó a usted gracias a... Grupo DICOM, Biotex, Laboratorio de Análisis Clínicos y Soluciones Eléctricas, Materiales Eléctricos.